Google Wi-Fi llegó a México. Conozcamos el dispositivo que ofrece las conexiones más rápidas y estables. Google Wi-Fi se lanzó al mercado en 2016 en Estados Unidos y apenas hace pocos días llegó oficialmente a México. Este dispositivo llega con la promesa de ofrecer mejor Internet, lo que significa conexiones más rápidas y estables junto con una buena experiencia de navegación. Y en estos tiempos de home office y homeschool, cuenta con una característica muy atractiva. Permitirá priorizar la conexión de un dispositivo en específico. Google Wi-Fi se actualizará automáticamente y ofrecerá al usuario proteger su red. Además, tiene capacidades de red mesh, lo que significa que un router funciona como dispositivo principal y este se conecta con otros que se conectan entre sí, formando una especie de malla o red Wi-Fi que amplía la cobertura dentro de un lugar sin disminuir la velocidad del Internet. Para configurar Google Wi-Fi hay que hacerlo desde la aplicación de Google Home, igual que se hace con los demás dispositivos de la marca, lo que significa que no necesitamos de un tercero que nos ayude con la instalación. Este dispositivo llega a México en dos presentaciones, con un dispositivo único con un rango de 110 metros cuadrados o un paquete de tres con un rango de hasta 330 metros cuadrados.